Un martes con sonrisa para Miguel Herrera porque tuvo la buena noticia de que André Pierre Guignac dio negativo a la prueba de COVID y se sumó a las tareas junto al grupo. El francés estuvo en la práctica de este martes a la par del grupo en SEDECO. Fútbol en espacios reducidos, algún trabajo físico para arrancar, pero después puro fútbol, trabajo de definición y siempre a la par del grupo y esa es una buena noticia para el Piojo teniendo en cuenta obviamente que podrá contar con él para el partido del domingo frente a Mazatlán. Luis Rodríguez, otro que también se sumó al grupo ayer que llegó por la tarde, estuvo haciendo un regenerativo junto al preparador físico Guy Verbecerra y hoy ya trabajó junto al plantel por lo que Miguel Herrera va recuperando soldados de cara al partido del domingo. Entre mañana y el jueves llegarán los otros, Nicolás López, Carlos González y obviamente el refuerzo, Jefferson Soteldo. Yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11RMX para toda la información de Tigres, 11ero.com El reporte desde SEDECO con Matías Giroli.